Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a seguir con una versión más de galletas keto. Para esta temporada navideña. No sé si recuerdan, si ustedes ven mis vlogs, hace unos días probé por primera vez el nuevo sabor de galletas de Perfect Keto. Que son de Sneaker Doodle. Esto quiere decir, básicamente azúcar con canela. Bueno, sé que no todo el mundo las va a pedir, pero quiero que todo el mundo las pruebe. Entonces hoy vamos a hacer esa misma galleta en nuestra cocina. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. 2 onzas de queso crema, unos 56 gramos. 2 cucharadas de mantequilla, unos 30 gramos. 2 cucharadas de monk fruit o su endulzante en polvo favorito. 2 cucharadas de swerve de azúcar morena. Esto lo que es, es un endulzante cero calorías, pero que emula la azúcar morena. No sé si lo alcanzan a ver ahí, pero es igualito al azúcar morena. Esto va a ayudar para el color y sabor específico de las galletas. Este es el ideal. En Estados Unidos se consigue muy fácil en cualquier supermercado grande, o lo pueden pedir por internet. En caso que les sea imposible conseguirlo, no se estresen. En vez de usar 2 cucharadas y 2 cucharadas, simplemente van a usar 4 cucharadas del endulzante que sí tengan a la mano. 1 cucharada de bicarbonato de soda, más o menos 1 gramo. 1 cucharada de gelatina sin azúcar y sin sabor. Este ingrediente también es opcional, pero en las galletas, ya saben que hemos usado gelatina en algunas recetas de galleta, realmente le da una textura muy, muy suave, pues que solo se da la gelatina cuando horneamos sin gluten. Yo tengo esta que compré grande en Thread Market, pero esto lo venden en sobres, de verdad, en cualquier supermercado. Sobre todo acá en Colombia se consigue, por ejemplo, así, sobrecitos de gelatina sin sabor. Esto es lo que quieren usar. En otros países sé que se le conoce como gelatina. Por favor, dejen en los comentarios, en su país, como le dicen. Como topping para las galletas, azúcar con canela. Esto es claramente azúcar 0 calorías, monk fruit con canela. Yo ya la tenía lista y mezclada, entonces, pues, es la que voy a usar. En un bowl tengo las 2 onzas de queso crema. Voy a agregar las 2 cucharadas de mantequilla y voy a llevar esto al microondas por unos 15-20 segundos para que se suavicen un poco y pueda seguir haciendo la masa. La otra opción, que es lo ideal, es tener los ingredientes a temperatura ambiente para que ya estén bien suaves. Después de 20 segundos, así es que queremos que quede suave. La mantequilla se comenzó a derretir, pero solo un poco. Ya simplemente se puede mezclar más fácil. Lo primero que vamos a agregar a esta, digamos que, fuente de grasa entre el queso crema y la mantequilla son los endulzantes. Entonces, bueno, ya saben, si solo tienen monk fruit o eritritol, usan 4 cucharadas de este, en mi caso, yo voy a usar 2 cucharadas de monk fruit y 2 cucharadas de Swerve Brown, alias azúcar morena sin calorías. Algo que no dije al principio, pero incluso antes de comenzar la receta, lo primero que hice fue prender el horno a 180 grados Celsius, 350 Fahrenheit, ya está precalentando para que esté listo cuando tengamos las galletas. Entonces, siempre que toque hornear algo, antes de comenzar la receta, prendan el horno. Ahora, ya con esta mezcla lista, voy a agregar el huevo, el extracto de vainilla y mezclo bien. Y a continuación voy a agregar todos los ingredientes secos, harina de coco, gelatina, bicarbonato y sal. La harina de coco, recordemos que es muy absorbente y adicionalmente, digamos que absorbe más a medida que pasa el tiempo. Entonces, a pesar que en este momento vemos la masa muy, muy líquida, lo que vamos a hacer es dejarla reposar por 5 minutos antes de continuar. Dejé reposar la masa realmente como casi 7-8 minutos mientras terminaba de precalentar el horno y ya quiero que vean lo espesa que está. De acá nos van a salir 9 galletas, entonces vamos a tener la masa acá en el bowl. Dividimos visualmente en 9. Solo como una guía traemos la bandeja de horneo con ya sea papel de silicona o papel de horneo y las vamos acomodando. Ahora lo que vamos a hacer es ayudarle a dar un poco de forma. Recordemos que los productos con harina de coco no esparcen solos también, entonces que queden igual como queremos que sean suaves y digamos que chuby, no queremos que queden tan delgadas, entonces les vamos a ayudar un poco, a dar un poco de forma. Listo, y acá las dejamos más o menos del tamaño en cuanto a diámetro, como una galleta Oreo o una galleta festival, para que tengan más o menos el tamaño de referencia. Ahora simplemente voy a poner el azúcar con canela encima de cada uno, pueden hacerlo con la mano o mejor con una cucharita. Simplemente ponen por encima de cada galleta, generosamente, más o menos un octavo de cucharadita por cada una. Y estamos listas para ir al horno. Las vamos a hornear más o menos entre 12 y 15 minutos a 350 Fahrenheit, 180 Celsius. Eso fue todo súper fácil y rápido, galletas de Sneaker Doodle. Me di cuenta que fui súper, súper generosa con el azúcar con canela que le puse. Pero bueno, acá ya abrí una en la mitad y quiero que vean. Me encantaría que pudieran sentir la textura, porque es realmente suave, realmente, no sé cómo decirlo, como chicluda, chubi, de verdad, deliciosas. Estuvieron en total 12 minutos en el horno. Y huele a canela, que automáticamente es un sabor mágico, un olor muy especial. Yo no sé, yo amo la canela. Entonces, salieron 9 galletas. Acá les voy a dejar los macros por galleta. Claramente llegó el momento más importante que es probarla. Vean esto. Buen provecho. ¿Saben cómo muchas veces que horneamos con harina de coco los productos tienden a quedar secos y con harina de almendras son como súper, súper húmedos? Bueno, esta galleta la hicimos con harina de coco, pero parece que fuera con harina de almendras. Pero, clave para que sea así, la humedad que proporcionan el queso crema y el huevo. Y la textura, de verdad, la mejora un montón. Ya la guardé, pero la gelatina sin sabor. Yo creo que, de verdad, en cualquier país del mundo, según lo que yo tengo entendido, se puede conseguir muy fácil. Entonces, intenten conseguir esto, porque para las galletas no se imaginan, de verdad, lo que hace para la textura de la miga. Wow. Demasiado buenas. Si están en Colombia, para comprar harina de coco, harina de almendra, monk fruit, la verdad, la mayoría de ingredientes que yo uso para este tipo de recetas, yo las compro en Vitat. Vitat es una tienda online donde tienen todos estos tipos de producto. No solo eso, hay dos cosas muy chéveres. Número uno, si usan el código MANU10, a ustedes les dan 10% de descuento. Y número dos, afecta positivamente a este canal. Vitat es un gran, gran aliado de este canal. He trabajado de la mano con ellos para traer a Colombia productos como monk fruit. Ya ahora ellos desarrollaron las granolas keto, premezcla para brownie keto. Ha sido muy, muy chévere trabajar con ellos. Y de verdad, gracias cuando ustedes usan este descuento, afecta positivamente al canal. Si es su primera vez viéndome, bienvenidos. Muchas, muchas gracias por estar acá. Me encantaría que hoy, en este momento, te suscribieras a mi canal. No te demoras nada y me apoyas un montón haciendo clic en ese botoncito y activa la campanita de notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba un nuevo video. Dos videos diarios para apoyarte en este proceso. Ya sea que estés queriendo bajar de peso, tomar el control de tu salud, eliminar el gluten, el azúcar. Sea lo que sea, creo que este canal puede ser una buena herramienta para ti. Gracias a los que ya hacen parte de esta familia. Y recuerden que mis libros son solo digitales. Así estemos en Colombia, no existe mi libro en formato físico solo digital. Lo chévere de esto es que lo pueden comprar desde cualquier país del mundo. En tres clics, dos minutos, tienen la opción de descargar el PDF a su computador y celular. Entonces, muchas, muchas gracias a todos los que ya han comprado cualquiera de mis libros. Este es el apoyo más, más grande. Y permiten que yo pueda hacer dos videos diarios y compartirlos con ustedes acá en YouTube. Si les gustó el video, denle like y nos vemos mañana. Chao.